Bueno, vamos a hacer un paisaje De donde se cena con estos gruones De donde te voy a mover La caldita Esto no te pasa ¿Puede que se me caiga? Vamos a ver Gracias. A facultad de disciplinaria. Acabamos el edificio este que estaba acá arriba. Centro de Biología. Es un invernadero, ¿sabes qué mierda? Bueno, entonces esto es un centro de investigación, supuestamente. ¿Vos están mirando así como solo, abandonado? No, es un solo labio. Ok, vamos para allá ahora. Centro de Formación Integral. El viejo se va a quedar en el baño. Vamos a tirar el viejo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la señora? Está pulando buena señora. Está bonito que se suelta el que usaron. ¿Ese color? Es bueno, sí. Bueno, llegamos a una parte acá. La biblioteca. Toca el... ¡Pum! El... ¡Pum! Muy bien. Ahora va a salir el sismo. Por tu culpa. Va a salir la biblioteca. Ay, no quiero sol. ¿No? No. ¿Y qué querés? Hombre. Nos sentamos por ahí. Vamos a la biblioteca entonces. Tienes un bicho. Lo maté. Vióloga. ¿Masás un bicho? Sí. Bueno. Vamos allá. Allá tenemos que ir a casa. De otra forma hay que tomar sol. O que es una nube. Sí. Bueno, esperemos que sea una nube y vamos. Vamos. Y va por la sombra. Ok. No sé dibujo. Está bueno. Chau.